La habitación aunque pequeña, es cálida y cómoda, acogedora, preciosa y limpia, con vista al arroz en sier. Desayuno 10 euros por persona, que bien valieron la pena, porque era excelente, muy rico y abundante. El personal, cordial y gentil, siempre dispuesto a atender las necesidades del huésped. Las habitaciones son muy pequeñas. Esto hace que inclusive abrir las maletas sea incómodo pues debía hacerlo encima de la cama porque no cabían abiertas en la habitación. El baño también era muy pequeño, y no tenía puerta de verdad sino de vidrio. La ducha incómoda también por el tamaño. Atenta y amable atención en recepción las 24 horas, especialmente la srita Kiara y el señor Stefan. Excelente información acerca de lugares turísticos y cómo llegar a ellos. Buenísima ubicación. Desayuno variado y buena atención. Si volvemos reservaremos en ese mismo orden. Llegué justo a las 14 horas, hora de check-in y la habitación no estaba hecha. La señorita no acertó en disculparse y parecía que la culpa era mía. La puerta del baño es de vidrio translúcido que además no cierra totalmente. Un problema si no tienes confianza con tu cómoda. La cama muy cómoda. La habitación estaba genial. La recepcionista que hablaba castellano era encantadora, amable y resolutiva. Nos ayudó muchísimo durante los seis días en París. El hotel está muy bien situado al lado. Hay una boca de metro y muchos restaurantes. La falta de desayuno incluido y la poca variedad del mismo durante mi estadía. Por otro lado quizás falto personal que pudiera hablar español para poder ofrecer las actividades que se pueden realizar en la ciudad, como así también la falta de lavandería en el hotel como servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!